Jornada electoral en la Universitat Politècnica de València para elegir al máximo representante de los más de 34.000 estudiantes de esta institución académica. En esta ocasión, dos son los candidatos a delegado de alumnos, Aitor Mira Abad, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y Albert Selfa Martínez, de la Escuela de Ingenieros Industriales. En cuanto entras en representación estudiantil, lógicamente un poco de ilusión sí que te hace y a mí en concreto, ya más que por ilusión, por reto personal, por esfuerzo y dedicación que había dejado en esta universidad, más que ilusión, quería hacerlo para dejar también todo ese trabajo marcado en esta universidad y hacerlo por todos los estudiantes. Decidí presentarme con un equipo con ideas nuevas, ideas refrescadas, que ya es más o menos lo que hicimos en Industriales, entrar gente nueva con ideas nuevas para poder hacer una gestión diferente y con Industriales funciona muy bien, así que espero poder llevarlo aquí a la delegación central. Tenemos pocos objetivos, pero objetivos potentes. Es la primera vez que optan a delegado de alumnos de la Politécnica, pero tanto uno como otro han ocupado con anterioridad cargos de responsabilidad, bien en la delegación de alumnos de su centro, bien en la delegación de alumnos de la UPV. Empecé formando parte de la delegación de mi escuela en Caminos, como un coordinador, era más jovencito, estaba en tercero de grado y eso, pero poco tiempo me invitaron a formar parte, me ofrecían ser parte de la delegación de alumnos de la UPV, de aquí, y a partir de ahí fui secretario de esta delegación de alumnos y a partir de ahí he descubierto muchas cosas de la representación estudiantil, he trabajado un montón y me ha ayudado tanto a mí como a la comunidad estudiantil en general. Entré en delegación de alumnos directamente como vicedelegado, pillé el periodo electoral y entré de vicedelegado. El año siguiente, después con el equipo y demás, me presenté como delegado de alumnos y estuve el año pasado como delegado de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la Politécnica. Las elecciones a delegado de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia se convocan cada año con carácter general. En ellas tienen derecho a voto los alumnos claustrales junto con los delegados de los centros académicos y tres miembros de los plenos de las delegaciones de los distintos centros. Ellos son quienes elegirán al que será el máximo representante de los estudiantes de la UPV. No se hagan cuenta de la Universidad de Valencia en el Jun además miembros de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Universidad Politécnica de Valencia que reciben un compromiso exponente un ejemplo de publicidad.